¡Da! ¡Lo logré! Jeje ¡Vamos a ver el video! ¡Vamos a ver el video! ¿Este me lo han pasado? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¡Video! ¡Video reacción! ¡Hola! ¡Uy! Espere Lo voy a leer Ya me perdí Igual si camino sin rumbo, llego a algún lugar ¿Al cementerio? Esos hongos tienen forma... ¿Qué tiene que ver esto? Esos hongos tienen forma de... Digo, son incomestibles ¿Qué es esto? ¿Qué edad? Una comida de hongos alucinó con más tarde ¡No mames! ¿Qué es esto? ¡No mames! Esos hongos eran de los buenos Esos hongos eran mi casa ¿Así que cómo vas a pagar? ¡No! ¡La casita del duen! El duende vive en un pene El duende vive en un pene, así es Y no quiero tus cosas raras, así que no te pongas de rodillas ¡Uh! Estaba preparado para chupar No tengo dinero No quiero dinero, pero tampoco nada sexual No puede ser ¿Entonces cómo? Así me dejas sin opciones Hagamos un trato Dime qué trato El de tu culero para... Bueno, ya Ya, ya, ya No espera, te quitaré tus sentimientos Y solo podrás querer una sola cosa en el mundo ¿Una sola cosa? Esta Esta ¿Qué cosa? Así que elige ¡No! Espérate, fue muy rápido ¿Qué opciones daba? Ahí está Ay, yo Obviamente, yo Miraba familia y amigos ¿Quién necesita eso? Si ustedes me tienen amigos Fácil, hijo mía No tienes amigos o novia, ¿verdad? O no Otaku-kun No Oye Me sorprende y aunque sea verdad En realidad siempre sería mi primera opción Awww Ya me diste lástima, así que por eso te concederé un deseo Nooo El duende ya no tiene cuchillo En qué momento se sacó el cuchillo Es obvio que nadie se imaginaba este plot twist ¿Le va a meter el hongo? ¿En serio harás eso? Sí, claro Igual es tu licenciación y también terminarás solo Así que te daré un momento feliz Oye, eso ya es triste Eso es triste No sexual, así que Puta, que va muy rápido No sexual, así que No te quites la ropa ¿Por qué se quiere quitar la ropa en todo momento? Imagina que quieres y te lo concederé Nadie se imagina que será Qué sorpresa será Ok ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un degenerado? ¿Pidió? ¿Pidió a mí? ¿Qué me va a pasar? Ayuda ¿Por qué hay un degenerado? No espera No soy un degenerado Soy un fanto... Qué asco entre su madre Dono 100 cafecitas Y bueno, y si lo pones así Soy fan ¿Cuál es la diferencia? Una explicación más tarde Y eso sería todo Y la explicación Solo tengo dos preguntas ¿Por qué comiste hongos del bosque? Del bosque ¿Eres tonto? Posita, re tonto ¿Por qué aparece Nala? Bonita la Nala Pudiendo pedir tantas cosas Pediste que yo estuviera aquí contigo Eso solo confirma que eres tonto Y un pervertido Tonto ¿Crees en mi historia? No La verdad no Pero diré que sí Para que avance la historia La verdad quiero regresar a casa Y no estar en un bosque Pero los bosques son lindos Si sacas a los bichos Perdón por eso Aprovechando que estás aquí Podrías usar esto en bichos Perdón por eso Aprovechando que estás aquí Podrías usar esto en bichos Escucha a tu madre ¿Qué hayas? ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto? ¿Qué hayas? Necesito una explicación no rara De este video Ay, Dios mío No te voy a insultar No te voy a pisar No te voy a dejar ser mi silla No te voy a echar pectoplasma Ninguna de esas cosas Permetidas que se te ocurra E igual lo de la silla es divertido Ay, me daré los cachetes de tanto reírme No te iba a pedir nada de eso Esconde todo ¿Seguro? Voy a aprovechar esta situación Para... ¿Para qué? Ah, ok Así que siempre das todo lo que puedes De una persona increíble Aunque no la aceptes Aunque pienses que eres indiferente O no eres importante En realidad es que no es así Hay una persona que te admira Otra persona que no da todo tu esfuerzo Personas que se preocupan por ti Que piensan en ti Aunque las cosas parezcan que no avanzan La verdad es que a veces avanzan tan lento Que lo no notas Pero así sucede Tal vez te preguntes ¿Qué gano al hacer esto? La respuesta casi siempre es nada ¿Cómo que nada? Te doy... Te doy mi foto No serás más rica No serás más famosa Pero... Le darás felicidad a una persona Que tal vez nunca vas a conocer ¡Ey! Yo quiero ir a México Y que me hagas una pisita Jajaja Darás lo que no se puede comprar con dinero Darás emociones O tal vez... No cambiarás el mundo Pero posiblemente cambies el mundo De una sola persona ¡Ey! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque al final se puso tan triste? No 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 me miren las tetas No puede ser Yo venía a llorar de risa No llorar de sad Exacto La huella Así no era Que era Así no era Y ahora que Puta madre La verdad es la manifestación del chat En todo su esplendor Me arden los ojos O sea que no entiendo Porque Pito Miapapuiuiu Miapapuiuiu Miapapuiuiui